Como es costumbre, y ya hace bastante tiempo, excepto estos dos años que la pandemia nos estuvo un poco quieto a todos, lamentablemente, vamos a reprogramar un espectáculo que estaba previsto hacerlo justamente antes de la pandemia, con la presencia de Leandro Ponte, un joven cantor de la ciudad de San Nicolás, con una enorme trayectoria, y con la organización del Gobierno de San Carlos Centro, con nuestro auspicio, hacemos la invitación a la gente para este próximo viernes 22 a la hora 21, estaremos en el auditorio del Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlos Linos, que gentilmente la gente del Gobierno de San Carlos Centro nos brinda habitualmente, y, bueno, invitar a toda la gente para crear un gran espectáculo de tango, que vamos a realizar. Hablemos un poco de este artista que se va a estar presentando, que trasciende las fronteras de nuestro país, y que es una persona joven, pero ya con una importante carrera en lo que es el tango. Sí, efectivamente, Ricardo, ¿verdad? Por supuesto, es el ganador del certamen de voces de La Falda, después, bueno, tuvo la oportunidad de estar en la orquesta de Juan Dios Finiberto, el secreto mayor, en el viejo almacén, con Piazola y tangos, tiene como padrino artístico a Silvio Soldán, y, bueno, ha estado en distintos lugares de Argentina, en distintos escenarios y festivales que se realizan en Argentina, que afortunadamente son muchos, y también, por supuesto, en el exterior. Ricardo, ¿aquellas personas que estén interesadas en IRE, se tienen que comunicar con ustedes para reservar el lugar, o directamente se pueden presentar esa noche, allí en el centro? Sí, exactamente. No se venden entradas, el espectáculo es libre y gratuito, y por eso yo voy a reforzar las palabras de Pampa, para invitar al público de San Carlos y de las zonas aledañas, porque van a presenciar un espectáculo muy, muy lindo, un espectáculo de tango, con este joven cantor de la última camada de los cantores jóvenes de tango, que están en un nivel superlativo, porque este muchacho tiene un registro de voz impresionante, y una calidad interpretativa que pienso que todos van a salir muy conformes del espectáculo, en un lugar muy cómodo, como es el Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlinos, muy bien aclimatado, con butacas muy confortables, y esperemos que sea una linda noche, que el público acompañe, porque es un espectáculo que no es muy frecuente ver en nuestra zona, porque fundamentalmente el tango vive en Buenos Aires, no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Bueno, y por eso reiteramos la invitación, y se van a llevar un lindo recuerdo, un lindo recuerdo. Siempre hablamos de la posibilidad, no tanta posibilidad que tenemos en el interior, de poder aprovechar de ciertos tipos de espectáculos, y qué mejor esta oportunidad aquí en nuestra ciudad, con la entrada libre, y de poder acceder a un espectáculo que podemos decir de nivel internacional. Sí, efectivamente, porque justamente el cantor tiene justamente esos pergaminos, de haber triunfado en su Argentina, en distintos escenarios, y por supuesto también fuera de nuestro país, en Europa, y países limítrofes, como Valparaíso en Chile, por ejemplo, también en Uruguay, en fin, o sea, es una de las voces jóvenes realmente que se viene destacando, y que de pronto, sin ningún tipo de duda, nosotros siempre hemos tratado de traer valores jóvenes, que vienen marcando la diferencia, digamos, y que son del agrado de la gente. Gracias a Dios, y a través del apoyo que hemos tenido siempre del gobierno de San Carlos Centro, hemos traído muchos cantores, ya hace varios años de esta parte, ¿verdad? Y todos los años, de los últimos años que yo recuerdo, siempre trajimos dos o tres espectáculos de primera línea, anuales, por año, sí, dos o tres espectáculos por año, llámese Néstor Rolán, Diego Solís, Carlos Gaviague, claro, no sé si, bueno, trajimos cantores de primer nivel. Y bueno, esperamos entonces que la gente nos acompañe en esta oportunidad, ya que es con entrada libre y gratuita, en un lugar absolutamente cómodo, a partir de la hora 21, y sin costo de entrada, y seguramente van a ver un buen espectáculo, porque quien viene, digamos, a poner su impronta, tiene con qué demostrarnos que es un buen cantor, y que ha logrado lo que ha logrado, en la Argentina y fuera de la Argentina, por su propio mérito, sin ninguna duda. Gracias. Gracias.